¡Hola! ¿Cieres un minuto? Esta semana te hablo de crisis de reputación online. Un caso muy concreto que ha habido en España, muy sonado, de algo parecido a una escuela de negocios online, que ha creado un programa llamado The Power MBA, que la verdad es que yo lo vi, lo probé, un amigo lo estaba haciendo, me dejó verlo en su móvil y es una maravilla. Son varios vídeos, testimonios de empresarios de éxito, y la verdad es que está muy bien. Pero a pesar de estar muy bien, y por su costa, el coste está muy lejos de ser un MBA, como dice el nombre, puesto que un MBA de verdad, universitario, pues es un programa que suele durar dos años y tiene un coste mucho mayor y un certificado, por supuesto. Este ha sido el primero de los problemas. El segundo ha sido el marketing, muy agresivo, un growth hacking, digamos, fuera casi casi de la regla, una publicidad algo engañosa, diciendo que algunos de los fundadores de YouTube o de ciertas plataformas han cursado el MBA, cosa que no es el Power MBA, cosa que no es cierta, y finalmente una queja que se produjo en Twitter de uno de los creadores de vídeos de la plataforma que no cobró y que, bueno, pues ese vídeo ha tenido muchísimas visitas y además lo figura como miembro del equipo. Él dijo, bueno, por lo menos podéis sacarme como miembro del equipo ya que no me habéis pagado. Y el problema no ha sido tanto el hecho como la respuesta del propio equipo de Power MBA, que ha sido francamente nefasta. Un caso, digamos, que se tratará en escuelas de negocio de verdad. Bueno, os dejo con los lagos de Tristana en Andorra. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!